Bienvenidos a Philip Batters Oficial Digital. Soy Nuria Rodríguez y estas son las noticias de la obra. Ética abre investigación preliminar contra Moisés Mamani. Congresista por la región Puno será indagado por la presunta falsificación de certificado de estudios, el despido a una trabajadora gestante de su despacho y la presunta presentación de documentación falsa en licitaciones públicas y por no presentar manutención a su hija y de Mamani Ramos. Informe Madre Mía sobre Ollanta Humala estará listo este viernes. El próximo viernes 7 de septiembre estará listo el informe final referido a los hechos ocurridos en 1992 en la base antisubversiva Madre Mía, según anunció este lunes el presidente de este grupo de trabajo, Héctor Becerril. Y nos vamos a una pausa y no se muevan en Philip Batters Oficial Digital. Hoy es el día en que levantarte tan temprano no fue en vano, en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy es el día en que tu persistencia se convertirá en el lugar donde jugarán tus hijos. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Hoy en Centenario te ofrecemos el plan más flexible para el que tengas tu lote, sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Y no olviden ingresar a www.terreno.p Y en las noticias de deporte, Horacio Calcaterra, en el número 11 titular de la Bicolor, el nacionalizado futbolista fue la sorpresa en el 11 titular que ensayó Ricardo Gareca en el segundo día de entrenamiento de la selección peruana. Y esta sí que es una excelente noticia. El médico que operó por aneurisma a Yola Polastri dice que todo salió muy bien. El estado de salud de la reconocida animadora infantil ha preocupado a todos sus seguidores. Por lo tanto, médico expresó que todo salió muy bien de la cirugía. Y estas han sido las noticias de la hora en Philip Butters Oficial Digital.